Música Queridas amigas, os voy a leer un texto de una buena amiga que lo publicó ayer en su Facebook. Mi amiga es Miquela Amatriacuesta, lo podéis encontrar en el Facebook, por favor seguirle porque tiene cosas muy interesantes, dice cosas maravillosas y luego aparte, pues eso, pues también tiene mucho rollo soviético, le encanta todo lo soviético, cariño, y espero que disfrutéis de su compañía en el Facebook, como yo disfruto de la vuestra, cariño. Así que voy a leer este pequeño texto que incita a la reflexión. Vamos a ver, leo, muy importante, leer, ahí va. El hermoso guerrero, la amante trágica, la emperatriz, la rica heredera caída en desgracia. Estamos tan acostumbrados que nos cuesta imaginar al anciano frágil, al joven asearareado que nos cruzamos cada día, a la travesti, una alfabeta, al hombre de mediana edad que va al trabajo con una merienda a cuestas. Enamorados, enamorados, esperanzados, héroes de una historia propia y secreta. Quizás ahora mismo esa mujer de 70 años esté recordando una caricia furtiva. Quizás frente a su descafeinado un estremecimiento recorre su cuerpo, un escalofrío que es puro amor, puro deseo. En ese instante, millones de seres humanos viven una tragedia o un amor que les desborda o una pasión que sin duda va a hacerles erguirse sobre un piélago de calamidades. Y entre ellos, muchos tienen caspa o miedo a las arañas o gases. Algunos, mientras escriben poemas, se dan cuenta de que les huelen los pies. Otros enamorados, dibujando el rostro de su amado en el vaho de la ventana, eructan la tortilla de chorizo del mediodía. ¿Estás hablando de mí? Somos esos, héroes de una historia propia y secreta. Buscadores en el mar de la vida, de sentido, amor, un poco de compañía. Poetas con piernas varicosas, guerreros de café con leche. Al final, como en toda tragedia, todos pereceremos. Pero al contrario de los grandes reyes, lo hacemos casi en silencio. Sin Shakespeare's que escriban nuestras hazañas. Me voy, que me cago, joder. Excepto la de la travesti, analfabeta, lo demás ha estado de Miquela. Un besito muy grande y espero que lo hayáis disfrutado, tanto como lo he disfrutado yo, cariño. Hasta otro día. Un besito muy grande y espero que lo hayáis disfrutado, tanto como lo he disfrutado yo, cariño, 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 cariño. ¡Gracias!